El día de hoy llegamos a visitar un lugar dulce tanto en su historia como en su gastronomía. Hablamos de Jalpa de Cánovas. ¡Acompáñenme! Si quieres sentirte en un lugar muy europeo sin salir del estado, te invito a Jalpa de Cánovas, uno de los pueblos mágicos situados en la frontera con el estado del bello Jalisco. Y vaya que se sienta el cambio de estado, solo asegúrate de trazar bien tu ruta, porque no existen muchos señalamientos. Su fértil suelo se convirtió en uno de los principales productores de alimento, por lo que también es conocido como el Granero de México. Solo imagínate sus bonitos paisajes, pues existen huertos de membrillo, nogales, trigales y viñedos. Así que sin miedo y buscando la aventura, nos dirigimos hacia uno de los imperdibles del lugar. Hablamos de su hermoso Templo del Señor de la Misericordia, con un estilo neogótico y una construcción de ladrillo rojo. Vaya que es un privilegio a la vista, pues se mantuvo cerrado hasta que terminó la Guerra Cristera, cuando reabrió sus puertas a los habitantes. Y no olvides visitar el museo y la antigua hacienda Manuel Cánovas, que está abierta al público para eventos y visitas guiadas. Bueno, para qué te cuento, mejor vamos a hablar de sus hermosos y coloniales restaurantes, donde no podía perderme de su tan colorida gastronomía, con platillos de la región que incluyen la nuez o el membrillo. Bueno amigos, uno de los imperdibles aquí en Jalpa de Canovas es el pollo al membrillo y el mole de nuez. Vamos a ver qué tal. Sin duda alguna, mi favorito es el pollo al membrillo. Ahora que si lo que tú necesitas es bajar la panza, es súper recomendable ir a caminar a la Nogalera o Parque Francés, un bello lugar arbolado, ideal para leer o reposar. Y lo que a ti te gusta son las emociones fuertes, no te olvides de visitar alguna de sus dos presas. La presa nueva o de Santa Efigenia, terminada por el arquitecto C. Louis Long en 1911, donde puedes realizar actividades como kayak y la antigua presa, que es una magnífica obra hidráulica del siglo XVIII, que a mí me dejó encantado. De aquí a la orilla de la presa de Jalpa de Canovas, yo me despido y me quedo pensando si me voy a meter o no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.